Los Thundercats. Tal vez muchos de ustedes no están familiarizados con esta serie, pero en aquellos tiempos de los 90, cuando la televisión por cable era un mito y el internet daba sus primeros pasos, muchos de nosotros llegábamos de la escuela y sintonizábamos este programa. Y si bien nunca fui un fan, hace rimo, me entretenía lo suficiente como para ver los episodios cuando no había nada más en la televisión, y siempre lo consideré una buena serie con personajes agradables. Excepto por ti, Snarf, siempre me diste asco. Y durante muchos años, Thundercats fue recordada como una buena serie de su tiempo que vendió muchos juguetes y productos de la franquicia. Pero como siempre, Cartoon Network y sus inteligentes ejecutivos lagartijos pensaron que sería una gran idea revivir esta franquicia, no una, sino dos veces. La primera en el 2011 y la otra recientemente en el año 2020, la cual es la que nos trae el día de hoy aquí. Hoy vamos a hablar de Thundercats Roar, reboot que desde su anuncio causó una terrible primera impresión. ¿Pero qué tan mal está Thundercats Roar? ¿Hace justicia la saga original? ¿Podré recuperar las neuronas que perdí al ver esta serie? ¿Podré recuperar las neuronas que perdí al ver esta serie? Ah, creo que su cerebro ya se fundió. Mejor vamos a averiguar qué tan mal es Thundercats Roar. No olviden seguirme en mi canal secundario, donde hago directos todas las semanas. Recuerdo que cuando se anunció este reboot, lo primero que pasó por mi mente fue, no pienso ver esto. Porque para este punto, ya sabía la clase de basura que hace Cartoon Network cuando de reboot se trata. Pero bueno, a veces las cosas cambian y debes tomar la decisión de torturarte para sacar videos o no comer, por lo que tendré que ver esta serie y decirles de qué trata. Igual no creo que sea tan malo, que podría salir más... Tundercats Roar tiene un inicio similar al de la serie original, los Thundercats escapando de tondera después de que su planeta explota y llegando al tercer planeta, donde construirán un nuevo hogar al mando de Leon Noh, líder que los guiará a una vida mejor. Aunque con ciertas diferencias, en la serie original, Leon Noh era un niño cuando los Thundercats escaparon de su planeta, mientras que en el reboot parece ser de la misma edad que sus compañeros desde un inicio. Pero se podría decir que ambos tienen la mente de un niño, ya que en la serie original, Leon Noh crece cuando está en animación suspendida, y en Roar siempre se comporta como un niño, uno bastante estúpido. Pero una vez que pasan los primeros dos episodios, que son el equivalente al primer capítulo de la serie original, todo se va a la basura, y se convierte en otro intento carente de alma de Cartoon Network de exprimir jugosos dineros de las franquicias olvidadas, que carece totalmente de amor por la franquicia original. En los demás capítulos verás puras tonterías, historias absurdas con personajes retrasados que te harán cuestionarte qué es lo que tiene de Thundercats esta serie. Pero, ¿cómo fue que se creó esta basura? El primer vistazo que tuvimos fue hace aproximadamente cuatro años, con un tráiler al cual no le fue muy bien. Y con eso me refiero a que le fue del asco, recibiendo una cantidad de odio inimaginable. Y esto se debe a que el primer vistazo de este reboot fue todo menos Thundercats. Simplemente mostraron un horrible adefenso animado que desde el segundo uno anunció que sería un fracaso. Y los responsables de esta pesadilla fueron Victor Coleride y Marley Halpergrazer, quienes llegaron del inframundo a arruinar otra serie icónica. Ahora, es claro que llegué tarde, ya que en su momento estos sujetos recibieron mucho hate por internet. Y creo que ya se les dijo de todo, pero no se nos puede olvidar el hecho de que Coleride básicamente se puso la soga al cuello al decir cosas como que el reboot fue hecho con respeto y amor a la serie original. O también el hecho de que dijo que esta es la serie de los Thundercats que él hubiera querido ver. Por lo que quiero poner mi granito de arena a las críticas. A pesar de que su anuncio fue sumamente polémico y casi nadie le tenía fe, el 22 de febrero del 2020 se estrenaron los primeros dos episodios en el canal de Cartoon Network, que anteriormente habían sido estrenados en su aplicación móvil. Y obviamente estos capítulos les fueron del asco. Durante el mismo año veríamos episodio tras episodio que no llegaría ni al medio millón de espectadores en su estreno, habiendo otros que ni siquiera llegaban a los 200 mil, lo cual para una cadena tan grande como las Cartoon Network es un duro golpe. Pero aparte del evidentemente pésimo marketing inicial, ¿qué otros elementos de la serie contribuyeron para que sea un fracaso? Para contestar eso, ahora hablemos de los personajes y el problema con su trama. Uno de los mayores problemas de la serie son los propios Thundercats, quienes solo son un triste recuerdo mal hecho de sus versiones originales. Por ejemplo, usemos a Leono, quien ahora es un perfecto imbécil. Si alguno de ustedes recuerda a Leono original, entonces sabrán que era un líder fuerte, valiente, un estratega, bastante inteligente y que estaba en constante aprendizaje para ser el líder de los Thundercats, ya que básicamente es un niño en el cuerpo de un adulto que debe madurar. En el reboot simplemente se tira todo la basura, junto con su cerebro, y lo convierten en el típico personaje tonto, como que se tomaron muy en serio lo del niño en el cuerpo de un adulto y lo convierten en un retrasado total que ni siquiera sabe cómo usar sus armas. Y todos los demás personajes son básicamente lo mismo. Puede que por aquí y por allá nos quieran decir cosas como que Chitara es genial y veloz o que Pantro es fuerte e inteligente, pero en realidad todo son una bola de tontos sin mucho cerebro. Incluso Munra es un mal chiste. El único personaje que me gustó fue Snarf, quien aquí es más como una especie de gatito robot que resuelve muchos de los problemas de los Thundercats. Aunque bueno, la verdad es que en la serie original, Snarf siempre como que me dio asquito, así que verlo tan distinto en este reboot hizo que lo preferiera más rápido. Y todo lo malo que hay en los personajes empeora con las tramas de los capítulos. Son historias episodicas que raramente tienen sentido. Aquí vamos a ver cosas como Leono de niñera, una cruzada épica en busca de abrir un bote de galletas, y cosas así. Entiendo que al tratarse de un reboot mucho más infantilizado hay capítulos tan absurdos, pero el hecho de ser una serie con este estilo tan infantil no necesariamente tiene que estar lleno de retraso mental que tienen los personajes. Hemos visto en muchas otras series que un estilo caricaturesco puede ir acompañado con tramas muy buenas. Pero si todos los capítulos tratan de, hey soy tonto y hago tonterías locas y sin sentido, entonces mejor pónganme Teen Titans Go, porque sí, esta serie es básicamente Teen Titans Go, pero con una skin de Thundercats, y de peor calidad. Otro de los primeros y más obvios cambios en este reboot fue el estilo artístico, el cual se asemeja a muchas otras series de la cadena, como el reboot de las chicas superpoderosas, Skanda Bobos, el reboot de Ben 10, OK KO, e inserta que otras 10 series más. Ya a este punto sabemos que muchas de las nuevas producciones animadas de Cartoon Network van por el mismo estilo animado y por desgracia eso comienza a sentirse poco original, al punto de volverse genérico, y pareciera que la falta de originalidad es una tendencia que va a quedarse por bastante tiempo. Es por eso que a sugerencia de los ejecutivos lagartijos de SuperCarticsWorld y para alinearnos con las tendencias de Cartoon Network y su estilo visual, cambiaremos la imagen del canal por completo, con diseños más acordes a la tendencia actual, sirviendo una nueva era de contenido friendly y progen del canal. Aunque bueno, tampoco se trata de ser cruel día gratis, así que diré algo bueno. La paleta de colores se me hace bonita. Últimamente las decisiones artísticas de la cadena me gusta respecto a este tema. Por ejemplo, me gustan mucho el estilo artístico de los escenarios de Steven Universe y las paletas de colores que suelen usar. Creo que mi problema va más por el hecho de que en muchas de las series actuales de Cartoon Network los diseños son demasiado similares al punto de que podrían ser todos del mismo programa. Si lo comparas con la serie original o el reboot del 2011, se hace más notorio este estilo, ahora perdió toda la seriedad que tenía, y de hecho ni siquiera aparece en Thundercats, solamente como furros en pijama. Este… ¿Qué más qué más? Algo positivo… Ah, me gusta el ending. Está bonito. Como mencioné al principio, desde su concepción, Thundercats Roar ha sido víctima de una cantidad increíble de hate, totalmente justificado si me lo preguntan. Y es que desde aquella entrevista con el creador ya se veía el hecho de que esta serie parecía ser hecha más para molestar a los fans de la franquicia, y al mismo tiempo darse autopalmaditas detrás en la espalda por parte de la cadena. Decir que esta serie fue hecha con amor y respeto a la serie original no podría ser más descarado, solo basta con voltear a ver la serie del 2011, la cual con solo ver un par de escenas te das cuenta de que sí busca respetar el legado de la serie original y tener su propia esencia. No esta porquería de serie que para nada apela al público que amaba la serie de los ochentas. La cadena parecía estar desesperada por autopremiarse, al punto de que hicieron el capítulo crossover Teen Titans Roar, donde los jóvenes titanes están emocionados porque harán una nueva serie de los Thundercats, pero terminan odiándola al ser el reboot que conocemos, y buscarán cancelarlo, pero al final se dan cuenta de que supuestamente es una buena serie y ahora les gusta. Todo bien, todo bonito, sí, sí, si no fuera porque 5 segundos después aparece el león no clásico al decir la siguiente barbaridad. Imagínate la necesidad de autoplaudirse por hacer una serie toda basura y no contentos con eso de decir que aquellos que los critiquen son básicamente popó. Omitir esa última parte hubiera sido suficiente para que el crossover fuese un episodio más del montón, pero la necesidad de poposearlo todo y autopremiarse pudo más que el sentido común y le faltaron el respeto al público. ¿Saben? Uno como creador de lo que sea siempre será propenso a recibir críticas de todo tipo, y ciertamente somos libres de decidir el no querer aceptarlas, ya que no toda crítica es buena, al contrario, a veces hay críticas cuya intención es hacer daño, y se los digo porque me he llegado a topar con comentarios de este estilo, y al mismo tiempo existen críticas que pueden ayudarte a mejorar lo que ofreces al público y así seguir creciendo, pero ya directamente si te digo que si me criticas por lo que sea o no estás de acuerdo conmigo eres popó y tu boca está llena de popó y luego procedo a auto aplaudirme diciendo que soy perfecto ante todos y nunca me equivoco, evidentemente el problema sería yo, y eso fue justamente lo que hicieron acá, no aceptar críticas e invalidar opiniones contrarias. Pero al final todas esas cosas malas como los cambios del reboot, todos los malos chistes, el mal estilo visual y las faltas del respeto al público terminaron con la cancelación del programa en menos de un año después de su estreno, lo cual se veía venir ya que todo esto solamente fue una burla al asilo original. Y antes de que venga alguien a decirme, ay pero entiende que esto está hecho para las nuevas generaciones, no para ustedes viejos wangos. Sí, eso ya lo sé, pero ¿qué no se supone que el punto es darle a las nuevas generaciones cosas mejores que las que tuvimos? Es como si tuviera un hijo y en lugar de darle una vida mejor que la mía, me asegurara de que su vida fuera popó, no tendría mucho sentido. Y al final Thundercats Road fue lo que siempre se supo que sería, un terrible fracaso. Thundercats Road directamente se puede clasificar como una popó que insulta a la franquicia ya que no respeta absolutamente ningún elemento de esta y en su lugar nos trae otro intento de Teen Titans Go, pero mal hecho. Y es que desde el primer segundo nada tiene sentido, los episodios son absurdos, los guiones son terribles, cambia las situaciones de los capítulos cada 5 segundos e intenta hacer chistes mal hechos de todo, y al final nada funciona. A este punto cansa que las cadenas piensen que un show para niños debe tratarlos como si fueran tontos, pero es peor cuando hacen directamente un producto que ofende a los espectadores. Sea como sea, no cabe duda de que Thundercats Road fue un fracaso total que nos recuerda que Cartoon Network destruye todo lo que toca. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaron los Thundercats Road? ¿Insultarías a aquellos que no les gusta lo que haces? Déjalo en los comentarios, no olvides suscribirte y activa la campanita Roar. Si lo haces, no te convertirás en un tipo egocéntrico que comenzará a insultar a todos los que no estén de acuerdo contigo. Quiero agradecer también a los miembros del canal por su apoyo, en especial a los miembros Alita de Pollo. Además, te invito a seguirme en mis redes sociales, donde podemos interactuar más seguido, así como en mis canales secundarios, Karix Pollo, donde hago directos, y Karix Mini, donde subo shorts. Por último, te invito a unirte al servidor de Discord Beta Kingdom, donde conocerás a gente genial, que al llegar a nivel 15 puedes unirte a una de las 4 casas, donde conocerás a todavía más gente cósmica. Todos los enlaces los encuentras en la descripción. Aquí me despido y nos vemos en el próximo video.